Volvamos con Karim Bute para también escuchar atado a las partes, a los involucrados, en terreno. Karim, adelante. Sí, estamos aquí con un grupo de familias, algunas personas que son de las primeras en llegar. Me mostraban algunas fotografías de lo que era esto, Gonzalo, muy distinto a lo que se ha convertido hoy, con calles de 12 metros de ancho, en algunos casos, con conexiones eléctricas, ellos tienen agua también. Bueno, cuando llegaron ellos, esto era un sitio eriazo, prácticamente un peladero, no habían subdivisiones. Aquí usted me está mostrando una fotografía de cómo era este lugar cuando usted llegó. ¿Qué año llegó a usted aquí? En el 2021. 2021. Eso fue post-estallido social y se ve, claro, que era un lugar donde no había nada, ¿no? ¿Cómo se enteran ustedes que había un sitio disponible para ser tomado? Por el intermedio de la gente, más o menos. ¿Qué pasa, correr la voz? Se puso a poder la voz y la gente que necesitaba una vivienda por X motivo, porque muchas familias quedaron sin trabajo por el estallido social, más la pandemia, hizo esto a tomarse los terrenos. ¿En qué minutos se convierte en lo que es hoy? ¿Cómo comienza a llegar tanta gente con las subdivisiones de los terrenos? Después, bueno, nos falta la gente que empieza a lucrar también con esto, se subdividen los terrenos y comienzan a venderse en algunos casos, ¿no? Bueno, eso yo no lo tengo idea, porque yo, en el caso de nosotros, de la dirigente que estamos nosotros, evitamos siempre eso. Usted sabe que la gente malintencionada siempre esto lo hace por debajo de las personas. Entonces, nosotros tratamos de evitar eso, de que la gente que esté vendiendo terreno, o que esté vendiendo terreno, se vaya al tiro contra ella. Pero en este momento no se lo hemos sabido de nadie. Sí hemos sabido ahora, por intermedio de ustedes, que han hecho reportajes, que hay mucha gente que está vendiendo, pero son minoría. Son minoría, en algunos casos, segundas, viviendas. Cuénteme, en su caso particular, ¿cuál es su nombre? Sara. Señora Sara, ¿usted cómo llega aquí? ¿En qué minuto usted termina viviendo en una toma? ¿Y cómo llega a su terreno? ¿Por qué no tengo dónde vivir? Las casas que están dando, que tienen mis familiares, son muy pequeñas. Tengo una familia de siete personas, y no tenía dónde vivir. ¿No tenía dónde ir? ¿Dónde? Si yo salía donde estaba, iba a quedar en la calle. Entonces, tomé la decisión, cerré los ojos y me vine para acá. ¿Cómo empezó a construir lo que es hoy su casa? Con el 10%, con el IFE y las platas estas que me estaban llegando, pero plata así, con los que hacía mi marido, que yo empecé a construir mi casa. ¿Y ustedes levantaron su casa aquí? ¿Dónde queda su casa? ¿En qué sector está? Más allá, yo vivo cerca del puerto, mirando hacia el puerto, ahí vivo yo. ¿Ustedes tienen luz, tienen agua? Agua. ¿Están cercados? Están cercados, todo. ¿Vivo como una persona normal? Hasta ahora, hasta este dictamen de la corte, ¿alguien vino antes a decirles que se retiren de aquí, les permitieron instalarse, todo esto creció? Nadie, nadie. Yo creo que usted es uno de los primeros. ¿Usted también? Señor, ¿cuál es su nombre? Marco. Don Marco. Yo vivo hace cinco años acá. ¿Qué es lo que sucedió acá? Lo que sucedió es que no había ningún cerco. Nosotros perdimos crédito botecario. ¿Qué es lo que pasa acá? Acá, se lo voy a decir aquí, con respecto a otros lugares, es donde hay menos delincuencia. Aquí, en otros lugares han venido a dejar vehículos y cosas así. Pero, acá no. ¿Y qué es lo que pasa? Sí, hay una situación aquí, hay una situación, porque hay una situación que están molestas. ¿Qué pasó, señora? ¿Ah? Sí, hay una situación, muchachos, hay una dirigente que está... Porque no viva aquí ella. Todos quieren echarla, pero no la van a poder echar, porque ella es la dirigente de nosotros. Ella es la que nos apoya, la envidiosa, nos quiere hacer daño. ¿Hay una división entre los dirigentes? ¿Qué pasa, señora? Porque nosotros, porque nuestra dirigente no vive aquí, hay personas dirigentes que nos quieren hacer daño, porque Karina no vive aquí. Ella es la que ha hecho todo aquí, lo ha ayudado, lo ha organizado, ha ido para todos lados. A ver, tratemos de calmarnos un poco y conversar con calma para poder entender cuál es el problema. Hay una dirigente que no vive aquí. Mírenme, aquí nosotros, la dirigente que nosotros tenemos que nos vive aquí es Karina Ayala. Pero Karina Ayala no vive aquí, pero ella ha hecho más que todos nosotros juntas. Que todas las dirigentes. Y todos los vecinos están a favor de Karina, aunque no vive aquí. Están todos de acuerdo. Vivir luchando, sin casa ni cagando. Tú eres Karina. Ella es Karina. Cuéntame, ¿qué problema tienen con esto? Lo que pasa es que los chiquillos están viendo la entrevista del TVN y ahí se está criminalizando la toma. Se está criminalizando la acción de nosotros. Entonces los vecinos están molestos. Y me están criminalizando por todavía no vivir yo aquí. Entonces me dicen que la vulneración de los niños y eso. O sea, y la vulneración que sufrimos nosotras, no tener vivienda. Entonces... El problema, si entiendo, es que tú no vives acá, pero tú eres la dirigente. Sí, estoy construyendo mi casa aquí. Tú estás construyendo tu casa acá, pero mientras tanto vives en otro lugar. Claro. Y los dirigentes los apoyan aquí. Claro. Porque nosotros, yo llevo luchando aquí hace cinco años con los vecinos. Yo paso todo el día aquí, yo me voy a dormir en otro lugar, pero yo estoy tranquilo. ¿Son ustedes quienes han organizado esto? ¿Han hecho los catástrofes de las familias que viven aquí? Somos los que hemos hecho en los caminos, los que hemos puesto la luz, los que hemos ayudado a los vecinos. De repente los vecinos, el vecino que está, no sé, porque no tiene para comer, hemos hecho la ollita común, qué sé yo. Nosotros somos los que estamos aquí. Son las personas que se oponen a que tú seas la dirigente. Lo que pasa es que en el matinal del TVN me están diciendo que si yo no vivo aquí, como con qué derecho vengo y... y vengo como a hablar y que nosotros somos un poco menos criminales por habernos tomado este terreno. Pero tú estás construyendo tu casa en este lugar, o sea, igual eres partícipe de todo, estás en contacto con todas las familias de aquí. Claro. Ahora, cuéntame, cuando se conoce esta resolución de la Corte Suprema, ¿ustedes están decididos a no salir de aquí a buscar una solución? ¿Es que no vamos a salir de aquí? No se van a salir de aquí, ¿no? ¿Hay alguna instancia de encontrar una solución pacífica para evitar el desalojo? La única solución que hay aquí es que nos regularicen. La autoconstrucción, la erradicación, la autoconstrucción y la urbanización de este predio. Esa es la única solución que hay. Ustedes han tenido contacto con los dueños, con las autoridades del Serviu, se hizo este catastro, pero hasta ahora no se ha avanzado en una solución. Se hizo un catastro en el cual, dijeron, o sea, nos dieron casi un aproximado el día viernes, ¿ya? Pero el Serviu, nosotros el día viernes quebramos la negociación o la buena voluntad que teníamos con el gobierno. Cuéntame, ¿en qué minuto tú te transformas en la dirigente de este lugar? ¿Cómo llegas a ser tú la dirigente si no vives acá? Yo llegué un día cuando vi la posibilidad de que algunos de mis vecinos me dijeron, oye, ¿sabéis qué? Hay la posibilidad de tener un terreno, es una toma. Y yo me vine para acá. Y ahí empezamos a organizarnos entre las personas que llegamos en el minuto aquí porque aquí nadie loteó. ¿Ustedes compraron, llegaron solas? No, aquí nadie loteó, nadie vendió, nadie compró, nadie, nadie. Nosotros llegamos, buscamos un espacio, lo marcamos, lo tomamos. Y empezamos a organizarnos con el tema de las calles. ¿Nunca nadie les ha dicho que salgan de ahí hasta que ahora la Corte emite esta resolución? Nunca nadie nos ha dicho que salgan de ahí, nada, 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 nada. Nosotros hemos vivido estos cinco años tranquilos. Cuéntame, ahora, frente a este plazo que se ha entregado, ¿qué piensan hacer? Nosotros no vamos a detener las movilizaciones, nosotros nos vamos a seguir movilizando. Si es posible, todos los días íbamos a ir a cerrar el puerto, íbamos a ir donde tengamos que ir, pero de aquí nosotros no nos vamos a mover. A ver, yo conversé con una señora y me decía que ella estaba en otro lugar, en otra toma, y comenzó a expandirse un rumor de que aquí podían venir a tomarse los terrenos y a levantar esto que se ha convertido hoy en una ciudad. ¿Qué pasa con las autoridades municipales, con la alcaldesa, por ejemplo? Han conversado con ellos, buscar una solución que se compre este terreno que es de un privado y que se urbanice finalmente. ¿Esa es tu opción? Aquí nosotros vimos a la alcaldesa cuando andaba haciendo su campaña política, que incluso ella era la abogada de nosotros, y de ahí nosotros no vimos más a la alcaldesa, la de la alcaldesa desapareció, de hecho, cuando le hemos ido a pedir ayuda para los mismos vecinos que de repente se llueven, nos ha dado un nylon, un nylon para los vecinos, eso es lo único que se da aquí. ¿Ella era la abogada de ustedes antes? Sí, antes de ser la alcaldesa. ¿Desde el minuto que fue alcaldesa que no la vieron? Por lo menos con nosotros, a nosotros nos olvidó la alcaldesa, ¿o no, vecino? No, 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 no la quieren mucho, parece. No, no la apoya a nosotros, porque nos la apoya, nos la da un apoyo. Como alcaldesa, ella se aleja, nos ve a nosotros y se corre, le vamos a pedir ayuda, nos da tres nylon, cuatro nylon para 1.600 personas, entonces ya no recibimos ni un apoyo de ella. Que estén un poco solas en esta lucha. Solas en esta lucha, porque ella lo esquiva a nosotros, no conversa con nosotros en una mesa de diálogo, nada, ella nunca está. ¿Son partidarios de que tal vez se junten ustedes con los dueños, con el Servio, con la municipalidad y poder buscar una solución? Nosotros queremos estar en una mesa de negociación, nosotros queremos estar ahí para saber lo que pasa, porque si nosotros no estamos ahí no sabemos lo que pasa y el gobierno sigue mintiendo y nos sigue dando paracetamol y nosotros seguimos en esta misma agonía que vivimos día a día con los vecinos de que vamos a tener una máquina desarmándola. Nosotros no queremos que nos regalen los espacios, nosotros queremos ocupar nuestros subsidios, porque nosotros no nos calificamos para tener un subsidio. Lo que me dicen es que ustedes están dispuestos a pagar, bueno de hecho ustedes pagan cuentas de luz, ¿no? Nosotros pagamos luz, nosotros pagamos luz porque... La luz, el agua no la pagamos, pero estamos dispuestos a pagar el terreno. Están dispuestos a comprar este terreno. Muchachos, este es un terreno privado que es de la inmobiliaria San Antonio y tiene un valor, son 55 mil millones de pesos y la idea de esta inmobiliaria es que el Estado compre este terreno y puedan urbanizarlo y en definitiva construir aquí las viviendas sociales. Yo creo que hay que analizar, que bueno tener la posibilidad de estar acá en el estudio con Alberto, de estar también con el Teniente Medina, porque hay que ver como un poco el origen de estas tomas, se ve bien delimitado el terreno, tenemos ahí a la dirigente que nos está escuchando, que dice que está construyendo ella su casa en estos momentos también para permanecer en este lugar, un desalojo que se ve muy complicado. A ver, es una situación profundamente compleja porque efectivamente uno tiene que empatizar con distintos factores, ¿no? Pero el factor principal es algo que está reconocido en la Constitución hace mucho tiempo, digamos que es histórico, que es el derecho de la propiedad. Por lo cual, grande, chico, mediano, si tú eres dueño de algo, tú eres el que puede disponer de esto. No puede otro llegar y efectivamente arrogarse un derecho sobre algo que no es de esa persona, independiente que la justificación sea la justificación más noble, el tener vivienda, el poder salir de la pobreza, etc. Entonces estamos en este problema y eso es lo que reconoce la Corte Suprema. La Corte Suprema dice, bueno, yo evidentemente tengo que proteger a Inmobiliaria San Antonio que es el dueño de este terreno. El problema es que la única solución que tú llegas a tener acá es que el Estado tuviera que comprar esto. Pero imagínate lo que significa que el Estado tuviera que pagarle a un privado porque alguien comete algo que no es en derecho lógico o legítimo, que es tomarse un terreno. Ya nos ocurrió con la toma de Peñalolena hace algunos años y se supone que se había aprendido la lección de que el Estado no iba a volver a hacer este tipo de compras porque la señal es horrible. ¿Aunque el privado quiera vender? Aunque el privado quiera vender, porque imagínate el día de mañana. Supongamos que yo tuviera, no sé, cerca de Puerto Montt o cerca de una ciudad, en Alerce, por ejemplo, donde hay tanta vivienda, tuviera un fondo, un campo de, no sé, 5, 10 hectáreas. Pero la verdad que ya no es productivo, la verdad que no puedo construir vivienda y le digo a gente de Alerce, le digo a gente de Puerto Montt, vengan, tómesela y yo después vendo. Evidentemente este no es el caso, ¿no? Pero la señal que se le da si el Estado compra el terreno es una señal completamente perversa y sabemos que lamentablemente en muchas otras situaciones hemos visto que acá detrás hay un negocio de compra-venta, etcétera. No es el caso de esta toma según lo que cuentan los pobladores, pero la señal que tiene que dar el Estado es una señal de cumplir el fallo. Y el fallo es desaloje. Sí. Teniente Medina, yo creo que este va a ser uno de los desafíos más grandes que van a tener en un desalojo. La toma de Peñalolén no era tan grande como esto, no eran 20.000 personas. ¿Han conversado de cómo se podía llevar a cabo algo así? Porque, por ejemplo, no sé, etapas o seleccionar... Porque acá, primero, hay niños, hay personas mayores... Va a haber resistencia a la gente. La gente no quiere salir, ya lo dijo la dirigente, no me voy a ir de acá. Acá lo primero, y lo tenemos súper claro como carabineros, es que nosotros no somos parte del problema. Acá se ha potenciado en todo momento el diálogo, de ser también agentes de diálogo para poder transmitir información, para poder aportar también con llevar los requerimientos que ellos necesitan. Ahora, los requerimientos todavía son súper claros. El impacto que genera también el tema de las manifestaciones que ha pasado durante los últimos días, el día de ayer, eso le pega a toda la gente, no tan solo a la gente del puerto, sino que también a los vecinos que viven ahí o que trabajan en la comuna de San Antonio. Por eso también, Carabineros ya ha estado desplegando servicios preventivos para poder también ir atacando de esa forma. La otra parte es el desalojo. Ahí estamos hablando de una toma que es muy grande, con condiciones muy específicas, muy diferentes a otras tomas, en donde se requiere una logística y una preparación importante. Y siempre ahí están las coordinaciones. Por eso tenemos que hacer cumplir la ley, eso sí. O sea, si nos mandatan y hay un desalojo, Carabineros lo debe hacer y lo hace permanentemente, a distintos niveles. Acá estamos hablando de un nivel ya mayor, en donde se requiere un trabajo coordinado, un trabajo también para saber si existen etapas, para ver si va a haber primero un desalojo voluntario, si no, cómo se va a hacer, cómo se va a implementar la cantidad de recursos que se necesita. Tenemos que tener claro que las demandas en materia de seguridad son gigantes. Hoy lo que más se necesita es el Carabineros patrullando, controlando, fiscalizando. Y para hacer una intervención de estas, tú requieres sacar muchos recursos de otros lugares para poder dar respuesta a esa normativa. Entonces, hay un tema que se está trabajando, pero va a depender también de los tiempos que establezca la institución. Hay varias cosas que nos llaman la atención. Primero, bueno, lo de la alcaldesa, ¿no? Que al parecer era la abogada. ¿Qué hace un abogado incentivando una toma? ¿Era abogada de la toma? Claro, y después se transforma en una alcaldesa, dice que no la vieron nunca más, que entregó un par de nylon ahí para protegerse. Pero mira, la gente vive donde puede, lo sabemos, en necesidades, no donde quiere. Y en el caso ahí de las señoras que están con Karim, yo creo que a veces uno se olvida del origen de estas tomas, cómo parte esta situación. Dicen muchos que a lo mejor, no sé, al principio había 20 casas, a lo mejor haber erradicado en ese momento, y no ahora, en estos momentos, que ellas con el IFE o con el 10% han ido edificando sus casas. Ellas están en condiciones, Karim, por ejemplo, quienes nos están ahí escuchando, de arrendar a lo mejor un lugar, o definitivamente no pueden hacerlo, y quieren seguir ahí en la toma. ¿Qué es un lugar? Está ocupada de manera ilegal. La decisión de ellos es mantenerse en este lugar. Ustedes no están dispuestos a irse acá, ¿no? Ahora, me dicen que ellos estuvieron en una reunión, hace algunos días atrás, estuvieron con el presidente, ¿no?, con el ministro, Carlos Montes. En esa reunión no se sacó nada concreto, porque solo nos escucharon las problemáticas, y no se nos dio tampoco ninguna solución, ni, oye, vamos a trabajar en el asunto, nada. Y la única solución que existe para evitar un desalojo, con la fuerza pública, un desalojo que puede ser violento, muy traumático, y con un tremendo drama social, es que el Estado le compre el terreno a los privados. Y hay un precio que está sobre la mesa, y que ustedes me dicen que es el mismo precio desde el primer día. Ellos ni siquiera quieren que aquí se construyan nuevas viviendas. Ellos tienen ya sus viviendas. Lo que quieren es tener el título de dominio del terreno, ¿no?, y que se urbanice este lugar. Esa es su demanda. Sí, nosotros queremos la erradicación, la autoconstrucción, y la urbanización de nuestro espacio. Ahora, ¿ustedes están conscientes de que están en un lugar que le pertenece a un privado, y en la medida que ustedes dicen, yo no me quiero ir de aquí, eso es ilegal? Eso, estamos claros que es ilegal, pero se acabaría la ilegalidad con que el gobierno comprara el espacio y le diera solución a más de 15.000 familias. Si nosotros le tenemos la solución en la mesa al gobierno, ¿por qué no la quiere tomar? Bueno, ahí está. Alberto también nos puede ayudar, que es el abogado que está en el estudio, respecto de lo que ellos están pidiendo. Ellos le están pidiendo al gobierno que compre este terreno y que se los entregue a ellos. Y están también bajo la presión de que hoy hay un plazo perentorio de la Corte Suprema que ratifica la resolución de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, que dice, de aquí a seis meses o se van o los sacamos. Entonces, hay un tiempo, hay un plazo que es el que el Estado debería comprar el terreno al privado. Y es ahí donde ustedes no han recibido ninguna respuesta concreta todavía. Ese es el problema. Karim, sí, mira. Existe algo que nos permite vivir en sociedad que se llama Estado de Derecho. El Estado de Derecho tiene como base la legalidad. Y una de esas bases de la legalidad es que uno es dueño de lo que está inscrito en el conservador de raíces y que fue transferido de determinada forma. Se llama la posesión inscrita. Si el Estado da la señal de, digamos, avalar y justificar una situación de hecho como es una toma, finalmente se rompe en gran parte el Estado de Derecho. O sea, sería una mala señal que el Estado comprara... O sea, sería la peor señal porque te sirve para esto pero te sirve para otras cosas. O sea, yo también, si el día de mañana, no sé, no voy a poner un ejemplo, pero espero que los pobladores lo entiendan bien, que no los quiero ofender. Si uno se roba algo y después yo lo justifico por otra razón, también podría estar justificando algunas, digamos, conductas que son ilegales, que son inapropiadas, que en algunos casos podrían ser delictivas. De hecho, la usurpación es delito en Chile. Sabemos que había una reforma y esa reforma hubiera permitido quizás si hubiera estado el 2019 que esto nunca hubiera ocurrido porque se podría haber actuado de inmediato, no cuando ya hay 20.000. A mí lo que me preocupa y empatizando con los pobladores es lo que está detrás. O sea, ¿por qué hay una abogada acá atrás? ¿Por qué ellos tienen abogados? ¿Quién está negociando? Y entonces todo eso finalmente también genera que hay personas que lucran con estas situaciones que son situaciones realmente extremas. Y eso es lo que hay que evitar. En derecho, ellos no tienen nada que hacer. Tienen que, lamentablemente, dejar el lugar. No sé si escuchamos bien. Ella dice que está construyendo. Yo sé que ella ahí se defendía. Dice que la han criticado mucho porque ella vive, no vive ahí en la toba, pero está construyendo. ¿Es eso así? Y si está en otra casa, quiere decir que en realidad tiene un lugar donde está, ¿no? Donde está en estos momentos, está viviendo en otra parte. Karim. Sí. Ellos tienen sus casas acá. Tú tienes tu casa en otro lugar, ¿no? Yo estoy construyendo mi casa acá porque... ¿Dónde vive ahora? O sea, yo estoy también con el miedo de... ¿Dónde vives? De llegar a la casa de mi abuela. ¿Tú estás de llegar a la casa? Sí. Al principio, que decía que tú, porque eras dirigente aquí, si no vives acá. Y aparte que, mire, independiente de que yo viva o no viva aquí, yo voy a dar la pelea hasta el último con la gente que yo empecé aquí. Porque, o sea, si yo no vivo aquí, sería para mí fácil irme para mi casa y hacerme la ciega como lo está haciendo el gobierno con la necesidad de los miles de vecinos que vivimos aquí. Pero no lo hago. Ustedes hablan de que hay leyes donde uno no puede robar si se habla del ladrón. Entonces, nosotros estamos siguiendo... O sea, veamos el ejemplo que está poniendo el gobierno que ahora se han robado miles y miles de millones y nosotros aquí por estarnos tomando un terreno estamos siendo criminalizados. O sea, ¿de qué estamos hablando? ¿Por qué dices que están siendo criminalizados? ¿En qué minuto crees tú que lo están criminalizados? Nos están siendo criminalizados porque están diciendo que nosotros nos estamos tomando un espacio que no es de nosotros y si bien es cierto nosotros lo tenemos... Es así, Karim. Nosotros lo tenemos claro. Es así. Entonces, por eso... Eso es cierto. Eso es cierto. Estamos claros que nosotros estamos ocupando un espacio que no es de nosotros pero nosotros no es porque queramos estar aquí porque la necesidad lo hizo así. Veamos el problema de raíz. ¿Por qué nosotros estamos aquí? porque el gobierno nunca nos ha dado una solución habitacional. Mira, les propongo algo. ¿Me pueden mostrar ustedes la toma? ¿Podemos recorrer? ¿Me pueden mostrar lo que hay? Vamos a ir avanzando por acá, muchachos, para ver... Mira, mientras hacemos ese recorrido, Alberto, ¿quiere decir algo, Karim? Pero, ¿qué le diría a esa dirigente a una vecina que está hace 10 años esperando su subsidio habitacional, que está en la fila del subsidio habitacional, que sigue de allegada, que no quiere tomarse un terreno porque sabe que eso no corresponde y está esperando ahí. Imagínate si mañana el gobierno compra esto y les hace un fast track, urbaniza, ya, todo perfecto. ¿Qué le decimos a la persona que efectivamente sigue las reglas? No, eso el Estado no lo puede evaluar. No hay que aplicar las tomas porque finalmente el ejemplo es bueno haciendo esto... Es más rápido. Es más rápido que... O sea, me la tomé el 2019 y el 2024 tengo solución. Mientras Karim recorrece, yo quiero decir algo con todo el cariño del mundo porque acá hay una necesidad que es muy delicada y yo no me quiero... A ver, no quiero pasar a llevar la dignidad de las personas, por el contrario. Pero yo creo que acá la actitud es completamente errada. Acá, estamos hablando de un terreno que es privado. Por lo tanto, están tomando una cosa que no es de ellas. Yo entiendo todas las razones. Es verdad, hay una necesidad, hay una necesidad de techo, hay una lentitud del Estado por tener una oferta de vivienda tal vez a la altura de la necesidad actual. Pero eso no justifica que nos pasemos por alto las leyes vigentes porque si empezamos con eso, vamos a terminar mal. Entonces, creo que lo que debe haber acá es voluntad de conversar, voluntad de diálogo y creo que un poco más de entender la realidad, la situación. Porque ella dice, yo entiendo que esto es privado pero no me voy a mover de acá. Bueno, pero lo que está haciendo no es lo que se debe y desgraciadamente la ley ya se pronunció y se pronunció hasta la última instancia. Van a tener que salir. y ahí viene la pericia de la autoridad de ver cómo resuelve lo que dejó hacer por mucho tiempo. Tendrá que dar 20 mil subsidios, tendrá que construir vivienda en otra población. No lo pararon a tiempo y perdóneme, acá y en varios lugares, acá hay votos. Entonces, acá hay muchas autoridades que en el camino a las postulaciones venden la pescada y después se hacen los locos. Entonces, los que hicieron promesa pues que también se hagan cargo y sean los primeros en ir a golpear al Ministerio de Vivienda oiga, ayúdame a salir de esto y a entregar una solución a mucha gente. Pienso en los que menos tienen que decir, los niños. Sí, por las personas mayores, fíjate que mira, llama la atención porque no es solamente que hayan ido a ofrecer o a buscar votos sino que además según el relato ahí de las vecinas se trata de una alcaldesa que fue abogada. Abogada. O sea, representó... Pero por eso, ¿qué hace un abogado ahí metido? O sea, ¿lo hizo pro bono? ¿Lo hizo pro voto? ¿Lo hizo por plata? ¿Por qué hay un abogado metido? Avalando la ilegalidad. O sea, esto es civil uno, no es una cuestión que te enseñan en un posgrado de derecho civil. estamos recordando... Y algo muy importante que aquí nos van escribiendo y es muy importante también hacer énfasis, acá la autoridad administrativa es la que tiene que proveer todas las condiciones para hacer ese desalojo. Para darle las condiciones también a las personas que van a ser desalojadas, a todas esas familias. Por parte de nosotros, literalmente, es el auxilio de la fuerza pública y resguardar a todas las personas tanto que están ahí o que viven en el entorno. Entonces, acá la autoridad administrativa es quien tiene que entregar todas las condiciones. Nosotros vamos a apoyar a la fuerza pública, pero siempre en el resguardo a las mismas personas que están ahí, que son miles de personas. Se nos están contando acá que son familias, que aquí hay un trabajo comunitario que se ha hecho, pero son muchas las familias, muchos pequeños. Entonces, eso es lo complejo de una intervención comunitaria. ¿Dónde las llevas? Sí, ¿dónde las llevas además? Bueno, estamos justamente en el lugar recorriendo esta toma. Karim, vamos en vivo contigo. Mira, hemos estado recorriendo los lugares, muchachos, lo que ellos quieren es que no se construyan viviendas porque las viviendas ya están construidas. Ellos lo que quieren es que este sitio sea comprado por el Estado y sea urbanizado. Urbanizado quiere decir que pongan alcantarillado, que les lleguen las cuentas y ellos pagarlas. Y, mira, ellos no quieren que les regalen nada según lo que dicen. Sí están dispuestos a no moverse acá y todo lo que ustedes ven, la imagen que estamos mostrando acá, tenemos también un dron, todo pertenece a la toma. Esta es la toma más grande de Chile. Son 260 hectáreas. Hay 20 mil personas que viven acá desde hace cinco años y el tema es que cuando ellos llegaron nadie les dijo nada, nadie los sacó y hasta ahora que nos vemos enfrentados a esta resolución judicial que señala que ustedes van a tener que salir de aquí a no ser que el Estado compre este lugar. y de eso ustedes todavía no tienen ninguna respuesta, ninguna señal. No. A ver, nosotros decimos esto. El Estado tiene que decir si voy a comprar, no voy a comprar, esto voy a hacer o esto no voy a hacer. nosotros no podemos estar todos los días con la incertidumbre de que vamos a encontrar mañana una máquina fuera de la casa de nosotros. ¿Qué va a pasar el día, Karina, y te lo pregunto con total tranquilidad, honestidad, si es que el Estado no toma una decisión de aquí a seis meses? ¿Y si nos desaloja, dices tú? No nos vamos a mover. No nos moverán. No se van a mover. No nos vamos a mover. Nos van a tener que sacar en un cajón, porque nos vamos a mover de aquí. Tenemos todos los 10%, la gente, gente adulta. ¿Cómo vamos a sacar? Hay gente que invirtió todo el dinero que tuvo para construir. Todos sus 10%, todo su dinero lo ocuparon con su casita. ¿Cómo va a ser eso? Años a los costados. Cinco años. Cuando llegaron acá me decían, imagínense, disculpe, tener una casa de hijos, a todos pagarles pensión, a todos darles de comer, a todos, más encima juntar para nuestra casa y que los vengan y los voten y la hagan tirar un rato. Para mí eso no es bueno. Pero no es que vengan y los voten, para que entendamos bien de lo que estamos hablando. No es que alguien venga y los vote, es que alguien es dueño de este terreno y esos no son ustedes. No sé si entienden. Sí, no sé si entendimos eso, si lo entendimos de un principio. No estamos claros de eso. Pero nosotros no queremos nada regalado, nosotros queremos comprar o que los ayuden a comprar por cualquier ayuda que tengamos. Pero nosotros no podemos decir, amigos, anda a vivir, te bajo un puente, anda a vivir hasta fuera de la muni porque allá tenemos un apoyo. Queremos solución. Karina, tú me decías que existe la posibilidad de que si ustedes se reunieran todas las 20.000 personas que viven acá y reunieran el dinero, ¿no podrían ustedes tal vez comprar el terreno que le corresponde a un privado? ¿Cómo funciona digamos en el mercado normalmente? Si nosotros estamos, si nosotros calculamos más o menos y se ocuparía casi todo el subsidio que te da el gobierno en comprar y urbanizar, o sea, estaríamos dentro de los parámetros pero ustedes necesitarían sí o sí del subsidio del gobierno para poder si el gobierno ocupara nuestros subsidios para urbanizar y para comprar los terrenos sería impecable y eso es lo que queremos nosotros. Claro, eso es lo que quieren ustedes pero aparentemente hasta ahora ustedes no han tenido respuesta positiva por parte del gobierno se reunieron con el presidente con el ministro ninguna respuesta no tenemos ninguna respuesta concreta que nos digan sabéis que esto va a pasar puro paracetamol el gobierno solamente nos da puro paracetamol esa es la verdad ¿No han conversado con el municipio que era su abogada que tal vez les pueda ayudar a intermediar también ahí? No, la señora alcaldesa Bien, eso es lo que está ocurriendo aquí muchachos mira, podemos seguir recorriendo nosotros vamos a seguir mostrando cómo es este lugar miren, hay casas que están construidas acá todo está cercado ya son como yo les decía es un terreno muy muy grande en el Cerro Sentinela aquí Cerro La Virgen sigamos avanzando Karina ¿Hacia dónde vamos? Vamos para abajo para que para que conozcamos cómo es la toma nosotros queremos ver cómo es este lugar la toma más grande de Chile la estamos recorriendo con un grupo de vecinos acá muchachos y ellos el planteamiento es claro no se quieren mover de acá no lo van a hacer y quieren que el gobierno compre este terreno que le pertenece a una empresa inmobiliaria se llama inmobiliaria San Antonio este terreno cuesta 56 mil millones de pesos no sé no sé si a ustedes les parece lo mismo pero lo que estamos escuchando la forma en que se enfrenta esto la postura de las dirigentes con la que está hablando Karim no es gratis que existan estas posturas esto es ni más ni menos que el reflejo de cómo hace no mucho tiempo atrás todo se relativizó y ahí yo creo que los grandes responsables son dirigentes de nuestra política que ofrecieron el oro y el moro porque recuerden ustedes que acá se le dijo a la gente que la vivienda iba a ser un derecho y que si el Estado no respondía pues tenían el derecho oye se estaba discutiendo la ley de usurpaciones y parte de apruebo de dignidad insistía en tener y tienen la visión y eso le dicen me imagino yo a la gente también de que proveer de techo a la gente es una obligación del Estado y si no lo hacen pues tienen el derecho humano de tomarse algo entonces creo que esa postura no es marciana acá ha habido dirigentes en la política que también han puesto sobre la mesa un prisma de ver las cosas donde la ley vigente se ha relativizado pero la Corte Suprema ha recordado que la ley vigente es otra exacto y que las reglas son otras